Sergio Kasek, enhorabuena, vaya comienzo, ¿no? Sí, era un partido difícil. El primero de liga ya nos está mentalizando de que siempre se complica, siempre cuesta abrir la lata. Se ven los resultados de la liga, mucho empate a cero, y hemos tenido suerte en meterle el primer gol y se ha dado lo que queríamos. En lo personal, la verdad, ha sido una pretemporada con algún problema físico que no te ha dejado de jugar tanto como tú querías, pero hoy, que llegaba ya lo bueno, se ha comenzado a ver al Sergio Kasek que tiene la gente, ¿no? Sí, empecé muy bien. Me preparé en verano físicamente y en un entrenamiento, pues, un choque con mi compañero y tuve un problema en el tendón del cuadriceps, pero bueno, en una semana y media me recuperé y fui cogiendo ritmo y lo que quería era llegar al 100% al partido. Muy cansado de marcar uno, buscabais el segundo, después el tercero y en todo momento con cabeza, con mucha cabeza. Bueno, es lo que nos dice Jorge, que si metíamos el primero quería más, quería más goles y nosotros así, presión arriba y han llegado los goles como queríamos. ¿Qué pegada de balón tienes? ¿Balón parado? ¿Esa pegada con ese corrazo desde la frontal? Bueno, tengo un hermano mellizo que es portero y desde pequeño siempre, no íbamos al campo fútbol, le pegaba yo y él se la quedaba y... y bueno, logro ese golpeo y es una suerte. Bueno, oye, que comenzar así, el sueño de todos y además parece que algunos de los llamados a estar arriba no han comenzado tan bien como en los récords en la primera jornada. Bueno, a lo mejor ellos tienen un comienzo de vida más difícil, pero bueno, en el primer partido hemos tenido esa suerte y se han dado buenos resultados por los contrincantes que van a estar arriba y esperemos que siga así. Importante la asistencia de público hoy y tras lo visto seguro que en el siguiente partido en casa igual son más. Sí, yo la verdad que no estoy acostumbrado a ver tanta gente en un estadio y la verdad que ha ayudado mucho, te motivan y siempre quieres más. No hayan tres años que llevas con Jorge Perona, en el Archena, en el Racing Murcia, ahora en el Roca Deportiva y siempre de la mano del entrenador. Sí, la verdad que en Archena sacó lo mejor de mí porque yo siempre he jugado de medio centro, un poco más retrasado y él me vio en una posición que era más adelantado, detrás del punta y la verdad que con él me siento al 100% con su confianza y la verdad que sacó lo mejor de mí. Tuvisteis claro para venir aquí desde el principio, ¿eh? Sí, ninguna duda. Sergio, enhorabuena y que veamos mucho partido como es. Muchas gracias. Gracias.